iba diciendo en el primer vídeo ok acá déjenme ubicar la luna aquí la tenemos acá ve ahí está la luna y está la luna ok son las 4 y 25 de la tarde en el valle de tenisir norte de alabama vamos a sumarle cuatro horas ocho horas 4 5 6 7 8 9 10 11 12 en el otro lado del mundo deben de ser las 12 si tenemos ocho horas de diferencia no está la luna 12 vamos a decir que estamos entre 12 de la noche una dos de la mañana en el otro hemisferio en el otro lado porque ahí está la luna clarita clarita a las 4 y 25 de la tarde en el norte de alabama en el valle de tenisir y de este lado tenemos el sol el sol el sol a las 4 y 25 el sol y la luna y la luna como es posible como es posible que aquí está la luna escuchen luna luna lo que dice la nasa que está la luna y aquí está el sol al mismo tiempo al mismo tiempo los dos al mismo tiempo a las 4 y 25 de la tarde que horas serían del otro lado del mundo si el mundo es redondo una perfecta bola redonda entonces podemos decir que del otro lado del mundo estamos entre las 12 de la noche una dos de la mañana haciendo 48 horas la diferencia 9 horas 10 horas pues dónde está la luna en esos en esa parte del mundo que está supuesto a ser de noche ahora dónde está la luna ya muchos están por amanecer también y aquí todavía no tenemos el sol mi hermano lo que quiero decirle con esto es lo siguiente ok ahí está el sol nuevamente y la luna no es la tierra que da vuelta esto lo estamos mirando son evidencias que tenemos claras y tangibles la tierra no se mueve sobre su eje como dice nasa como dice la ciencia más bien creo que es la luna y el sol los que se mueven haciendo un giro circular no sobre la plataforma o sobre la circunferencia o la planicie de la tierra que no es un globo terráqueo sino más bien una planicie circunferencial ok porque la biblia lo dice también muchas muchos científicos lo dice pero bueno ahí está este vídeo otra evidencia más ustedes saben que de noche ven vemos estrellas y hay tres estrellas muy famosas que son la osa mayor que son esas tres o son esas tres estrellas que se ven así que bueno se conocen en muchos lugares como las tres marías los tres reyes magos etcétera etcétera pues esa estrella usted puede salir cuando la vea y si la tierra da vuelta tírele una foto a las 8 de la noche usted va a ver que a las 9 a a las 10 a las 11 a las 12 pongo una cámara grabar y usted va a ver que van a estar en el mismo lugar la estrella y la tierra porque es porque la estrella no se mueven ni la tierra tampoco esa es otra forma que usted puede comprobar que la tierra no gira alrededor de su eje sino el sol y la luna aquí está la evidencia shalom mis hermanos que el todopoderoso les bendiga a todos amén amén